hola y bienvenidos el 18 y 19 de mayo estuve en el bull music festival de granada sin más os dejo con un vídeo que he grabado en este festival y abuela como la sabe ¡Gracias! 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 Somos la fuerza de la estampira, somos el mundo cual está arriba, somos hijos de los pocos, locos que no están más a la vida. Porque hay un barco precioso, conteres en la piscina, y la goquina de hombres cascosos, pechos hermosos, en la piscina, y por si no alimentan las aves maridas del cielo, y te, te dijeron, ¡Viva la reprenda! Somos la fuerza de la estampira, somos hijos de los pocos, locos que no están más a la vida. Somos la fuerza de la estampira, somos hijos de los pocos, locos que no están más a la vida. Somos la fuerza de la estampira, somos hijos de los pocos, locos que no están más a la vida. Somos la fuerza de la estampira, somos hijos de los pocos, locos que no están más a la vida. Somos la fuerza de la estampira, somos hijos de los pocos, locos que no están más a la vida. Somos la fuerza de la estampira, somos hijos de los pocos, locos que no están más a la vida. ¡Javier Añón! ¡Al señor! ¡Cárdenas en la trospeta! ¡Concinta años de ataca, brillo de mar y amor! ¡Y el barro de la sociedad! ¡Concinta años de ataca! ¡Concinta años de ataca, brillo de mar y amor! ¡Dale Granada, dale a Talucia! ¡Concinta años de ataca, brillo de mar y amor! ¡Concinta años de ataca! ¡Concinta años de ataca, brillo de mar y amor! ¡Concinta años de ataca! ¡Concinta años de ataca, brillo de mar y amor! ¡Concinta años de ataca, brillo de mar y amor! ¡Concinta años de ataca! ¡Concinta años de ataca, brillo de mar y amor! ¡Concinta años de ataca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siento orgulloso y te lo santo, marzo silencioso y siempre un ver. Si me hubieras que ganar las vidas, si me hubieras que marcar las armas, yo sé, no daría, no daría, no daría, no era rey. No, 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 es la alegría, es la clara de la experiencia, pero nunca, nunca más usan la violencia. No, 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 es la alegría, es la clara de la experiencia, pero nunca, nunca más usan la violencia. Si me hubiera que ganar el llanto que oí, si me hubiera que ganar las armas, yo sé, no daría, 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 no daría. No, 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 es la alegría, es la clara de la experiencia, pero nunca, nunca más usan la violencia. Soy un director, soy un optimista, soy el gran empancador, soy el dueño de la pista, soy el centro de atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!